Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un haul de una tienda un poquito especial que hay en Madrid. Es una tienda muy chula con un toque canalla que tiene también cositas muy especiales y os voy a enseñar que me cogí. Es una tienda que está en Madrid y también tiene página web por si queréis visitarla. Lo primero que escogí fue este set de puntillas. Sabéis que las uso muchísimo sobre todo para el art journal y composiciones un poquito así más libres con textura. Y tienen estos packs de puntillas, como digo, que según me contaron los dueños, que es un matrimonio, los consiguen en sus viajes, sobre todo en la zona de Francia y Bruselas. Van llamando a las puertas de las casas, hablando con las personas mayores y consiguen estos trocitos de ropa que tienen, de visillos, de cortinas y me parecen espectaculares. A mí personalmente me cuesta mucho encontrar esta calidad y esta belleza en las mercerías de barrio. Tengo alguna que me va suministrando de vez en cuando cuando tiene alguna cosita interesante, pero he de reconocer que estas son de las más bonitas que he visto. Y estos packs están muy completos, cada uno es diferente, tienen diferentes tipos de telas y de encajes, como veis. Y si no recuerdo mal, están en torno a los 10 euros. Así que nada, aquí estoy enseñándoos poquito a poco cómo son cada una de ellas. Como veis, hay algunas blancas, otras que son un blanco roto y son muy, muy dulces. A mí me encantan, la verdad, este tipo de elementos para decorar. Así que si sois unas fanáticas como yo de las puntillas, os recomiendo que vayáis a visitar la tienda. A mí me encantan, la verdad, este tipo de elementos para decorar. A mí me encantan, la verdad, este tipo de elementos para decorar. A mí me encantan, la verdad, este tipo de elementos para decorar. A mí me encantan, la verdad, este tipo de elementos para decorar. Lo que más me llamó la atención cuando vi los stories de Annabelle, de Cataleya Soul, son los sellos que tienen en esta tienda. Son sellos de estilo steampunk y algunos así como digo un poco canallas, pero buscando bien podemos encontrar de todo tipo para todos los gustos. Este fue uno de los que me cogí casi al final, me lo enseñó la dueña cuando le comenté qué tipo de proyectos hacía. Y bueno, estos son muy económicos y bueno, como veis es un sello en forma de sello. Es súper sencillo, pero también para decorar creo que queda muy bonito y como digo es muy económico. Me cogí esta tinta porque, bueno, yo suelo estampar en negro o en una Versafine que tengo de color caramelo, pero quería un tono de marrón un poquito así como antiguo, como desgastadito, pero un poquito más oscuro que el caramelo y este es perfecto. Solo me cogí un sello de madera, hice verdaderos esfuerzos por seleccionar porque me hubiese llevado 20 y este fue el elegido. Este paisaje con los árboles me pareció precioso, creo que para hacer cualquier tipo de página así un poco creativa o hacer composiciones con papeles y luego poner esto para decorar, no sé, creo que puede quedar muy bonito. No tengo ninguno parecido, así que bueno, este estaba seguro de que lo iba a coger y eran como unos 7 euros y pico y aquí veis cómo queda. Vamos a pasar a otro tipo de sellos, estos también son como de caucho pero no tienen la base de madera y son casi todos de la misma marca. Este que tiene un estampado de tablas de madera, esto es un básico, un fondo de armario que igual para crear fondos por detrás de las composiciones, de las fotos, sobre todo así ese estilo que me gusta a mí, botánico, silvestre, de bosque, etcétera, creo que puede dar mucho juego, así que no tuve más remedio que cogérmelo. Otro fondo clásico que nunca falla es este, que son como pequeñas noticias o pequeñas anotaciones, frases, así un poquito descolocadas, quedan divinas detrás de las composiciones, sobre todo eso para crear fondos, para crear textura. Me encantó, también es bastante económico, rondo también los 7 euros y algo y aquí os enseño cómo queda estampado. Vamos con los dos últimos, este que me gustó muchísimo por este efecto de libreta, creo que es muy práctico porque puede ser, digamos, la base sobre la que pongáis la decoración para crear vuestra tarjeta y la podéis recortar en forma de libreta, pero también para crear fondo en el estilo que yo suelo utilizar, también creo que puede quedar precioso, así que bueno, este se tuvo que venir conmigo. Y aquí os enseño cómo queda estampado. Y el último, que casi diría que es mi favorito, pero es difícil elegir, es este. Este sí que lo tuve claro en cuanto le vi. Este árbol, así como viejo que está ahí, solitario, me pareció increíble. Tiene muchísima definición, tiene un montón de ramas. Yo lo he estampado aquí, como veis, un poco rapidito para enseñaros el efecto, pero podéis darle más nitidez a la imagen y creo que también para el estilo que me gusta a mí, pues eso, botánico, muy de flores, de ramas, de árboles, de naturaleza, al fin y al cabo, que es lo que más me inspira a mí. Creo que esto es un básico y que queda muy, muy bonito. Y ya para finalizar os enseño algunos regalitos que me dio la dueña. Me dio estos dos taz de madera de diferente tamaño que estáis viendo. Me dio este sello que lo utilizaba muchísimo antes y bueno, dice que le quería dar un nuevo hogar porque últimamente no lo usaba tanto y pensaba que por mi estilo a lo mejor me podía encajar, así que me lo cedió. Me dio también una muestra que tenía por allí de cómo estampaban algunos de los sellos que tienen en la tienda. Estos son más estilo steampunk, como os decía, hay muchísimas cosas de calaveras y cosas así que no son ni siquiera vintage, son anteriores a lo vintage y molan un montón. Y también me dio algunos trocitos de tela, puntillas que ya había usado y que eran muy chiquititos para venderlos y que bueno, yo encantada me los llevé porque como digo, puedo poner un pequeño trocito y tengo para un montón de proyectos con estos trozos que a ella la sobraba. Así que bueno, detalles que me dio que me hicieron también mucha ilusión. Como digo, es una tienda que está en Madrid, en el barrio de Manuela Malasaña y podéis buscarla por internet y por Instagram, que también podéis comprar online si no me equivoco. Y ya está, estas son las cositas que me dieron de regalo. En la imagen final vais a tener un poquito una visión general de lo que cogí. Me hubiese llevado tres veces esto, o sea, tuve que hacer esfuerzos por no llevarme a más cosas. Pero bueno, creo que es una tienda muy especial, con un toque canalla. Los dueños, la verdad que son encantadores, hablan por los codos y nos contaron un montón de cosas, de mercadillos, de viajes donde encontraban todos los materiales. Venden también otro tipo de cosas que no son de scrap ni de manualidades, que son más antigüedades como proyectores, máquinas de escribir y bueno, no sé. Es un sitio, yo creo, curioso de ver y bueno, pues ahí tenéis todo lo que me traje a casa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta y ponedlo en comentarios. Chao. 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 Chao.